De Maiken presenta Yasi y Valiente Dos ciervos en peligro Una gran inundación Un largo camino Lleno de peligros Pero cuando todo parecía perdido Un equipo de rescate Les devolvió la esperanza Yasi y Valiente fueron rehabilitados Por el Centro de Recuperación de Especies de Maiken En el verano de 2016 Fueron reinsertados en su hábitat natural Vení a De Maiken Con tu visita Colaborás con la recuperación de otros animales Como Yasi y Valiente De Maiken Volvé a la naturaleza